proyecto tal y como está, porque estimo que es sumamente importante que se haga la consulta a la Corte Suprema de Justicia sobre no sólo la legalidad, sino el tema de constitucionalidad. En primer lugar, quiero señalar, porque considero que es de la mayor importancia el tema de convencionalidad, siguiendo las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y bajo conocimiento cómo funcionan los derechos fundamentales cuando se quieren mejorar o cuando se quieren lesionar. Cuando hay reformas relacionadas con derechos humanos de carácter fundamentales, hay que revisar el artículo 196 de la Constitución Política. En primer lugar, quiero aclarar que en principio estoy de acuerdo en que se tramite una reforma a los efectos de permitir la extradición de costarricenses, ya sea nacionalizados o porque nacieron en Costa Rica, con relación al crimen organizado, principalmente relacionado con el transporte de drogas y de uso no autorizado. Otra cosa es la mención de los delitos de terrorismo. Pero responsablemente yo quisiera hacer algunas observaciones con respecto al proyecto tal y como está, porque estimo que es sumamente importante que se haga la consulta a la Corte Suprema de Justicia sobre no solo la legalidad, sino el tema de constitucionalidad. En primer lugar, quiero señalar, porque considero que es de la mayor importancia el tema de convencionalidad, siguiendo las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y bajo conocimiento cómo funcionan los derechos fundamentales cuando se quieren mejorar o cuando se quieren lesionar. Cuando hay reformas relacionadas con derechos humanos con derechos humanos de carácter fundamentales, hay que revisar el artículo 196 de la Constitución Política y tener muy claro que cuando se trata de disminuir garantías fundamentales, pues hay que ir a una convocatoria constituyente y no simplemente una reforma autorizada por la Asamblea Legislativa. Aclaro, una cosa es, cuando se van a mejorar los derechos fundamentales, sí puede hacer a través de la reforma parcial en la Asamblea Legislativa, pero cuando se trata de derechos fundamentales, y en este caso costarricenses por nacimiento, que están cubiertos por una serie de principios fundamentales, se va a necesitar una Asamblea Constituyente. Estoy tratando de ser responsable con estos temas que son de carácter esencial para el país. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono, 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr